Tenemos que hablar también de música, tenemos que hablar de nuestros orígenes y si hay cultura en nuestro norte cordobés, eso está de más decirlo, pero tenemos un embajador de la música en nuestro programa que ha venido a celebrar el Día de la Tradición con nosotros en vivo. Estoy hablando nada más y nada menos que del señor Ica Novo. Buenos días, Ica, ¿cómo estás? Hola, señor, buen día. Bueno, un gusto para mí, primero, conocerte, porque nunca te habíamos podido tener acá conectados, así que bienvenido. Bueno, sí, un placer. Bueno, y en el Día de la Tradición, un día muy simbólico para todos los argentinos, ¿cómo lo vivís vos? ¿Qué es para vos la tradición? Bueno, primero es el recuerdo de un grande como fue José Hernández, el autor del Martín Fierro, que no sé si hay muchos países en que su libro ícono, su libro central, empiece diciendo, aquí me pongo a cantar. Es una obra literaria, pero que se mete en la música, por eso nos toca tanto a los que hacemos música. Y el Día de la Tradición de Anfunes tiene un significado muy especial, porque, bueno, se hacía la Semana de la Tradición, que fue el primer festival de folclore que hubo, que duraba una semana. Yo recuerdo cuando era chico, que fue anterior al, fue el primer festival del país que duró, porque a veces lo comparan con el, uno del, el arañado que parece ser que lo hicieron antes, pero no tuvo continuidad. El Día de Anfunes estuvo siempre y ha sido siempre, originariamente fue la idea de difundir la cultura criolla de la zona. O sea que para mí es muy importante estar hoy en Día de Anfunes, ¿sí? Claro. Y además vos presentándote con un taller, ¿cómo es esto? ¿Solés hacer talleres, solés...? Mirá, yo fundé la Escuela de Música y dirigí la Escuela de Música Popular de Santa Rosa de Calamuchita, dirigí talleres de música argentina en Radio Nacional de Córdoba, fundé y dirigí el Conservatorio Argentino de Música Popular en Córdoba, que llegó a tener más de 300 alumnos. Hice programas de estudios musicales basados en la música argentina, porque en general, si querés aprender música, generalmente se presentan dos caminos, el camino de lo clásico o del jazz. y no había, no existía estudiar música, o sea, aprender música a partir de nuestro propio lenguaje musical. Si uno aprende su propio lenguaje, lo puede traducir a cualquier otro, entonces, pero es fundamental, ¿no? El lenguaje que aprendemos de nuestros padres, en la música, se manifiesta en nuestra música tradicional. Y siempre. Entonces hice, me dediqué mucho también a la docencia. Incluso hay muchos músicos, algunos de ellos ya conocidos, que se reconocen como discípulos míos, cosa que no honra. Y entonces quise hacer algo en De Anfunes, que nunca lo hicimos. Y bueno, con la ayuda de Martín Bravo, que es un agitador cultural de De Anfunes, es importante. Es cierto. Respeto mucho y admiro su trabajo, porque es muy importante. El alma de un pueblo, de un pueblo, digo, en el sentido de una comunidad, del pueblo de un país, el alma pasa por la música, por los sentimientos que provoca y da la música, que nos conecta con nuestros abuelos, con nuestros padres, que es un vínculo generacional de recuerdo y de tradición, y de evolución. Obviamente no hacemos ahora música argentina como hace 100 años, porque sería repetición. Se recrea eso, ¿no? Mirá, hablando de recrear también, vos te reinventás hace mucho que no te teníamos en De Anfunes, y sabemos que estás preparando nuevo material discográfico. Mirá, acabo de terminar un disco que es de canciones que no encasellables en género folclore. Yo siempre me he definido como músico, no como folclorista. Primero porque la palabra folclore, que aunque todos reconocemos y nos damos cuenta de lo que significa, es una palabra de sentido etnológico o antropológico. Yo me imagino un alemán con una lupa mirando a ver qué hacen los indiesitos allá abajo, porque folclore podría ser folclore búlgaro o escandinavo o de Mississippi. O sea, la palabra no reúne todo, no completa el concepto de definir a nuestra música. Yo por eso me gusta llamarle música criolla, que es una palabra que se ha dado en la cultura mestiza de toda América, que es fusión, en la música nuestra fusión fundamentalmente de la música indoamericana, precolombina, de la música andaluza española y de la música africana, que influyó muchísimo en nuestra música. Está presente en los nombres de géneros como tango, milonga, candombe, malambo, zamba, son africanismos, palabras afro en América. Y toda esta mixtura de ritmos y de todo eso, ¿cómo a la hora de componer, cómo la conjugas vos, cómo la combinas? Es como, eso surge espontáneamente, porque calculá que te preguntaras cómo vas a hablar el día de hoy de acuerdo a tu patrimonio cultural. No lo sabés, ¿no? Todo eso sedimenta en tu personalidad, en tu vida, de una manera que luego se manifiesta ya mezclado, ¿no es cierto? Porque somos esa mezcla de tantas culturas, tanto aprendizaje o desaprendizaje. Y, no sé, a mí me ha salido música, qué sé yo, cuando la primera zamba que hice, me acuerdo que tendría 13 o 14 años, la soñé y me desperté con la música, porque otra vez he soñado música y cuando me desperté no me acordaba, pero la soñé, me desperté, me acuerdo que estaba en la casa de mi padre. ¿Cuál fue esa zamba? ¿Se puede tirar un hondazo al...? No, bajar la música allá o cerrar esa puerta, por favor. ¿La cortamos? Ah, bien, gracias. Ahí se viene la primera zamba de Canón. Sí, no sé si me acuerdo la letra, pero sí. Esta la soñé, me acuerdo, me levanté, estaban todos durmiendo en mi casa, en la casa de mi padre, y me fui a agarrar la guitarra despacito para sacarla y no olvidarme. Qué loco. Quiero cantar hasta siempre Salirme del tiempo montado en mi voz Quiero en tu tiempo crecer Para llegar de nuevo a vos, mujer Quiero volando en mi canto Nacer a los pagos de tu libertad Quiero tu tiempo final Quiero tu tiempo final Es soledad Vivir sin vos, mujer No puedo andar por la vida No puedo andar por la vida Como una sombra sin dueño Quiero perder mis edades Quiero ganar las del viento Quiero perder mis edades Quiero ganar las del viento Qué sueño intenso fue La verdad que fue un sueño intenso La letra es de ciencia ficción porque yo tenía 13, 14 años y hablaba de un gran amor ya pasado que no existía en absoluto Medio borgiano podría ser eso No sé, un invento Un invento, una fantasía de ese momento O sea, se ve que me había inventado un amor inexistente o por lo menos existente solamente en mi imaginación Qué lindo Bueno, es que el arte me parece que pasa así Recién hablabas de aprender y desaprender Digo, qué necesarias las dos cosas, ¿no? Por supuesto En toda esta evolución de tu carrera Qué cosas te fueron inspirando hasta las historias falsas por lo que veo Así arrancó la carrera Pero bueno, mirá El arte hace real lo que puede ser imaginario ¿No es cierto? Porque la realidad es una sola incluyendo lo palpable y la fantasía Aristóteles lo dijo que la realidad es una y única Y hay un versón, un francés que dijo Hay muchos mundos pero todos están en este O sea que todo es real Vivimos en el mundo real Aún lo imaginario es real Por eso, si no, no existiría el arte Porque realmente, ¿de dónde sale el arte? La pregunta tuya tiene difícil respuesta porque yo te puedo decir que eso fue soñando El otro puede ser que me estaba sirviendo un mate y se surgió una idea Lo que pasa es que lo que surge espontáneamente es la idea original que luego hay que convertir en proyecto y luego en realización O sea, yo puedo tener la idea de una casa Pero bueno, la tengo que dibujar la tengo que proyectar bien tengo que hacer los cimientos poner las paredes o sea, hacerla después La idea de una canción por ahí surge es una idea muy chiquita Después uno aprende también a ser humilde con uno mismo porque a veces la autocrítica de los artistas en general es tan feroz que decir No, ¿qué va a ser importante si es una idea chiquita? ¿Qué sé yo qué es? Pero bueno, vos la desarrollás la profundizás en esa idea y puede salir algo maravilloso Y a lo largo de todos estos años Ica, ¿cómo llegás acá? ¿Y qué planteás en esta nueva propuesta discográfica? Bueno, este nuevo álbum que acabo de terminar de grabar de hecho les he dejado una copia que tengo yo sacada del estudio que me hice dos copias Primicia, ¿eh? Solamente conectados la tiene hasta el momento Sí, sí, sí Este tema que les propuse que pasaran porque es el título del disco que se llama Hay que jugar bien no fue difundido en esta versión que es la definitiva que va a salir en el disco es la primera vez que va a ser difundida Realmente Sí, sí Hay que jugar bien Primicia mundial ¿Qué? Primicia mundial Inconectado, chico El nuevo material de Ica Sí, es una idea ¿Cómo jugamos bien? ¿Qué puedo poner en la canción? Y siendo honestos observando la realidad para no equivocarnos en las decisiones colectivas ni en las particulares ¿no? Para que después no sufren las consecuencias de malas elecciones ¿no? Yo pienso que es eso en la vida y en la vida personal y en la vida general la vida social la vida que incluye a todos los que estamos en nuestra comunidad Siempre el artista hace mucho hincapié en esto y el artista siempre a través de su sensibilidad o de ver cosas que por ahí en la vida cotidiana se nos pasan para nosotros inadvertidas es dejar también un mensaje algo por cambiar o invitar a la acción ¿no? Por supuesto por supuesto yo creo yo yo hablo siempre de la canción responsable se ha dicho canción de protesta canción testimonial canción no sé cuándo de entretenimiento yo pienso que la canción debe ser responsable porque una canción le llega a un niño la gente abre el corazón ante la música hay gente que me ha dicho mirá hay una zamba mía como las de antes que llaman varias parejas que me dijeron vos sabés que nos casamos con esa con esa música pusimos la iglesia pusimos la zamba como las de antes o que me dijeron yo la conocí a mi mujer y no sé qué o ella me contó mirá él me enamoró cantándome esa zamba son cosas muy fuertes que pueden ocurrir en la vida de músico y así como se puede hacer bien con una canción se puede hacer mucho daño ¿me entendés? por eso es tan delicado y tan peligroso el uso de los grandes medios de comunicación o sea porque te pueden inventar una realidad inexistente o sea si a vos los grandes medios de difusión a una persona la califican de lo que sea de criminal narcotraficante o ladrón de iglesia ¿cómo lo desmentí después? claro aunque lo desmientas que ya se instaló además crea un sentido común no solamente información manipulada sino un sentido común apócrifo porque no hace falta que al tipo le diga que señale a aquel como delincuente sino que él ya solo de acuerdo a toda la información que le han dado y el sentido de la realidad que le impusieron define que este tipo es un delincuente aunque no lo sea por ejemplo ¿no? o viceversa que sea un santo aunque sea un delincuente y en la música impone modas formas de pensar totalmente la música tiene que ser responsable porque le llega a la gente cuando abre el corazón y deja huellas muy profundas entonces hay que saber lo que uno hace circular yo creo que eso es una responsabilidad fundamental de cualquier artista de cualquier ser humano en realidad las palabras crean mundos o destruyen mundos no es lo mismo decir te amo que decir un insulto te odio no es lo mismo exactamente tirarle un gomerazo al pobre DJ que me lo tiraste recién no esa fue una metáfora fue una metáfora no el DJ no el switcherita vos sabés que hay un amigo que seguramente Hugo Friquiqui Genovesio el empresario dueño de este canal que es de Corral de Busto que lo conozco estoy agendando Friquiqui para consultar después para investigar la historia posiblemente me odie por esto no pero hay una anécdota muy increíble de de Corral de Busto que yo viví mi adolescencia porque mis viejos se fueron de Anfune cuando yo tenía 11 años ¿me entiendes? ahí perdí la tonada chocanita de Anfune el colectivo ya se fue oficial oficial bueno no claro la perdí porque bueno llegué a un lugar donde es casi Santa Fe está en el límite con Santa Fe y ya lo habrán oído Hugo que hablan medio aporteñado para la forma de hablar de acá que es más bien santafesino bueno había un tipo el Kiko Chichoni un genio de la pintura y de 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 la escultura de de es uno de los tipos que hacía las grandes carrozas y que luego se convirtieron en 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 un emblema del carnaval de corrientes por ejemplo diseñadas y hechas por él bueno su hermano Chichoni Oscar Chichoni es un gran ilustrador si buscan Chichoni en Google que es el el pariente que sabe todo muy requerido por muchos aquí sí porque es como como una información general Chichoni ¿de? hizo ilustraciones del señor de la manilla Chichoni bueno Chichoni ha hecho los piratas del caribe que se yo ahora está está filmando con con sí, sí, sí ya me lo cuente con bueno con dos está en Canadá yo hace poco hizo la tapa del disco de Martín Oliva hizo la tapa del disco de Martín Oliva también está dictándonos acá Martín Bravo detrás de acá bueno no sé me gustaría verlo pero gracias sí perfecto agüita mirá que atento el camarógrafo gracias bueno no sé de dónde dejarlo yo lo tengo gracias el Kiko Chichoni el hermano mayor de Oscar Chichoni este gran ilustrador resulta que tenía él vivía de noche porque pintaba de noche entonces su siesta era sagrada como para muchos no hace falta vivir de noche y tenía un parlante hace cuenta que era el capel de Corral de Bustos el parlante lo tenía enfrente de la casa y Aloy el gordo Aloy era el locutor y decía gordo apagame ese ese parlante porque te lo voy a bajar a gomerazo y se lo bajó a gomerazo o sea pasó el tiempo pasó el tiempo se hizo famoso en el pueblo se hizo famoso el Kiko tirando hasta que lo cayó los artistas son así los genios son así no 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 yo creo que ninguna solución se consiga por la violencia por eso fue mira también va a pasar la historia también por esta anécdota entonces pero increíble creo que es la primera vez que se hace pública esa historia en Corral de Bustos ya le vamos a preguntar a Free Kiki Genovecio y seguramente lo sabe seguramente lo recuerda y acá yo creo que con toda esta introducción también nos ha llevado un poquito a lo que va a ser este taller de mañana porque me hablas a mí como me imagino lo que querés transmitir a sí es complejo pero se puede empezar desde algo muy simple porque bueno porque aprendí a pasar información sobre eso desde desde cero desde alguien para alguien que no sepa nada de todas maneras la gente de Anfunes acá hay una cultura de la música de Troya muy acentuada muy profunda entonces todo el mundo ha oído música y eso se aprende por osmosis casi ¿no es cierto? entonces seguramente va a ser interesante para la gente porque voy a sintetizar cosas que a mí me costó años aprender y para mí también porque voy a sembrar en terreno fértil seguramente ¿no? qué bueno sí bueno tremendo de serio hay muchos de distintas generaciones ¿no? que es inagotable el conocimiento artístico también totalmente y me imagino que ha cambiado mucho también de un tiempo a esta parte porque por ahí artistas como vos empezando no tenían referentes musicales que brindaran talleres o que tenerlos tan cerca ¿no? sí claro mis maestros en general yo aprendí de la música que hacían más o del conocimiento personal y de preguntas puntuales más de que estuviera sistematizado una forma de enseñar nuestra música que ahora hay más posibilidades y hay más variantes qué sé yo cuando yo empecé bueno aprendí de lo que oía o la radio o discos qué sé yo o grabaciones porque no había no estaba organizada una manera de enseñar la música criolla qué difícil aprender en discos después de escuchar no, no, no es que luego lo tenés que confirmar con alguien porque no es lo mismo aprender solamente oyendo un rasguido de chacarera no lo aprendés si no se lo ves hacer a alguien por ejemplo para hacerlo como tiene que ser o acompañarlo el bombo por eso son muy es muy importante la tarea de las academias de danza o sea yo algo que me llevé de Anfunes cuando mis padres se fueron de acá fue que había aprendido a bailar folclore argentino música zamba chacarera y eso eso queda impreso en el cuerpo en la memoria del cuerpo entonces ya no hace falta pensar o sea simplemente una chacarera tenés el modelo internalizado absolutamente podemos estar conversando y yo escucho un gato una chacarera y sé que en tal momento puedo hacer la palma porque se acaba ponele pero ya me di cuenta que no esté atento a esto seguramente claro claro porque son módulos que uno tiene incorporadísimos bien Ica entonces mañana este taller abierto todo público o si Martín Bravo que lo ha organizado sabe más a ver ahí le acercamos a las 10 y 30 de la madrugada que se escuche tu voz de la madrugada 10 y 30 de la mañana sábado en Meca de Cultura no le prendan el parlante ahí en España 443 también en Facebook hay un numerito de teléfono donde se pueden inscribir al taller bien bueno ahí estaremos estará el señor Ica Novo transmitiendo todo lo que sabe así que si es abierto para el que quiera ir 10 y media si tenés algún cupo de edad yo te he preguntado no 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 para nada para nada en absoluto está abierto a todo el mundo a todos los que quieran ir que lindo o sea una jornada intensa hasta y calculamos 2 horas y media Ica si si claro 2 horas y media 3 si si tiene un costo generalmente yo lo hago de 3 horas de 3 horas veremos veremos bien ahí estamos viendo imágenes de lo que fue la difusión de esta entonces de este taller de composición de música y letra también si también uno de formas musicales argentinas como aplicar como tocarlas en diversos instrumentos o sea ya sea guitarra en piano en bajo en los instrumentos de percusión tradicional como el bombo leguero o los contemporáneos como una batería por ejemplo como encarar la música para que no suene un cocoliche extraño y que sea música de acá no es lo mismo tocar el bombo que tocar la batería son dos instrumentos diferentes bueno entonces ese tipo de cosas nociones de la parte del baile lo que te decía que incorporan los pasos y los zapateos básicos para que los músicos tienen que saberlo porque incorporado en el cuerpo ya no los tenés que pensar más y con respecto a la composición de canciones bueno un poco de lo que hablábamos esto la idea el contenido el desarrollo el descubrimiento de la melodía cómo armonizarla cómo rearmonizarla esto que digo tal vez muy específico para músicos pero cómo sale una canción desde la nada hasta la realización que uno la pueda cantar y por ahí tenés la suerte perdón de que te aparezca durmiendo ah sí claro que se te presente el problema es que si tenés la idea tenés que saber cómo luego realizarla porque claro porque a todo el mundo se le puede ocurrir una idea el arquitecto de la música claro se le puede ocurrir sí una obra maravillosa en cualquier género pero luego hay que conocer el instrumento la herramienta para realizarla ese es el punto está muy bueno a las 10 a las 10 y 30 de la mañana el taller clínica de música y después a las 22 30 a la noche el show de Ica Novo y bueno nosotros vamos a estar con Telonero Martín Bravo y Lucas Ibáñez sí en Meca de Cultura en Meca de Cultura Martín ¿dónde encontramos las entradas? ¿dónde las podemos ir? bueno en el Facebook pueden llamarnos al teléfono que está ahí en la fábrica de pasta San Catillatano y si no bueno en el lugar bien España 443 ahí al lado de la despensa Barrio Nuevo ah no tenemos un chivo de otro lado también tenemos un chivo gracias Martín la voz en off el capel de conectados podríamos decirle entonces mañana 10 y media este taller dictado por Ica Novo nada más y nada menos no se lo pierdan que va a estar increíble ya me apasionó mucho quisiera poder seguir conversando mucho más así que mañana nos vemos en el taller y a la noche entonces el espectáculo con la figura central Ica Novo te agradecemos un montón la visita para mí ha sido un gusto igualmente para mí igualmente para mí igualmente para mí un placer compartir con ustedes y ver la profesionalidad de gente joven manejando cosas de la tele y en todos los puestos muy versátiles lo atamos con alambre sería como la frase que yo he hecho no, no, no veo que están muy bien equipados no, para nada atados con alambre lo saben manejar sos un excelente periodista porque me has hecho preguntas muy puntuales específicas que inspiran respuestas profundas lo vi a tu compañero antes haciendo una presentación en cámara y luego manejando la cámara o sea que tienen un conocimiento global de lo que es la televisión y está buenísima me alegra mucho y los felicito bueno la idea era hacerte sentir bien a vos y vos nos haces sentir muy bien a nosotros así que te agradecemos mucho Ika te voy a pedir el último favor nos podemos ir a la pausa cantando alguna canción dale si querés pues estábamos escuchando de fondo recién de Cortina este tema nuevo si me gustaría que lo pasaran directamente entero pero por supuesto lo vamos a hacer les canto otra cosa para no dale lo que vos quieras Ika reinvitamos a la gente entonces mañana a la meca de culturas a disfrutar de este grande este embajador de la música del norte de Córdoba esta canción yo la tengo el honor de haberla cantado con Mercedes Sosa y ella la la hizo pasear por el mundo y bueno fue una emoción muy grande cantarla con ella y es una de mis canciones que más quiero porque es una obra que que me implicó descubrimientos a mí personalmente está dedicada a nosotros a los habitantes de la patria grande latinoamericana y se titula músico del nuevo mundo si soy un músico del nuevo mundo yo ya no puedo cantar tonterías buscar efectos raros naderías voy a encontrar mi canto más profundo desde el infierno de los socavones al estallido de los carnavales desde la historia de un dolor sin nombre a la esperanza que crece en el aire toda mi América es una gran arca de Noé Santiago, Lima, Bogotá, Bahía Córdoba, México, Asunción, Caracas no solo son mano de obra barata o temas para la antropología aquí todo se hace con casi nada con corazón más que tecnología y también fluye de verdad la vida gana y pierde el amor como en el cine aunque la sangre no es de esquilería no señor tierra de selvas, cóndores y quenas ríos eternos y cielo infinito dame la luz que hay en tu sol antiguo dame la fe que moverá los Andes la voluntad de ir juntos adelante indios y negros, latinos y gringos yo ya no quiero que haya más fronteras quiero ser un animal de galaxia aunque en mi pecho ya tenga un alambo sin pensar América América toda va América América toda va América América tierra de selvas, cóndores eternos ríos y cielos infinitos América toda va América América dame la luz que hay en tu sol antiguo América América toda va América América dame la fe que moverá los Andes América toda va América América la voluntad de ir juntos adelante América América toda va América indios y negros latinos y gringos América América toda va América América América